¡Suscríbete! Mira, yo me voy para adentro. Te sigo. ¿No lo harás? Sí, lo haré. No se le escapa. No me quieras poner a prueba, ¿eh? Eres un cabrón. Ya, pero me quieres. Ni lo sueñes. ¿Ah, no? ¿Qué paso de tu rollito manipulador? Pues anoche no dijiste lo mismo, ¿eh? Anoche estaba borracha. Sí, y drogada. Sí, ¿y? ¿Te recuerdo a quién fue el gramo que nos metimos? Venga, joder, dámelo y vete. Eres muy buena en la cama, ¿lo sabes? Que me lo des y te largues. Muy, pero que muy buena. Joder, Luisa. Y anoche estuviste muy guarra. Y con el novio de una de tus mejores amigas. Que eso no va a volver a pasar nunca. ¿Ah, no? No. ¿Quién lo hice? Yo. Te recuerdo que lo hiciste para ponerte hasta las trancas. Venga, dámelo y vete, por favor. ¿Quieres que me vaya? Sí, por favor, vete. Dame un beso. No. Dame un beso y me voy. Que no quiero darte un beso. Que me des un beso, coño. ¿Qué ha sido eso? Un beso. Dame un beso, coño. Bien dado. Ya. Joder, lárgate. Luego te llamo. O a lo mejor te llamo Olga. Hijo de puta. Oye, Luis. ¿Qué coño quieres ahora? ¿Cuánto hay? 20 gramos. ¿20 gramos? Pero tío, tú estás loco. Que me pueden mandar a la cárcel de cabeza ahora mismo. O no. Mi,?